¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Benjamín Rivera de www.blogbenjita.blogspot.cl Es domingo, el último día del año. Yo les deseo a todos un feliz año nuevo 2024, lleno de salud, paz y prosperidad, sin problemas, que perdure la unión familiar, que perdure la unión del país, que el país mejore, que no tengamos gobiernos corruptos y miserables como el que tenemos ahora y ojalá que cambie de gobierno, lo antes posible porque está haciendo mucho daño al país. Partiendo por su presidente, que es un delincuente fascinoso, droadicto, alcohólico, pasado mechero, cocalero, ladrón, droadicto, ocupa, alcohólico, psicópata sexual, homosexual y más encima, fresco y sinvergüenza y corrupto. Tanto él como todos sus agonentes y sus amiguitos queridos. Esperemos que mejore todo esto para el país y para el mundo también, que haya paz, amor y tranquilidad. No tomen bastante porque es malo, es malo. Así que, un saludo fracruzo para cada uno de ustedes. Y estamos en la señal 1 cultural, señal 2, o mejor dicho, la señal 1 música, señal 2 cultural, señal 3 noticias, comentarios y entrevistas y señal 4 cines y series en YouTube. Completamente gratis para usted y en www.blogbenjita.blogspot.cl independiente que estén de acuerdo con nuestros comentarios y contenidos que publicamos. Estamos en Facebook, el blog del Benjita, en Twitter o x.blogbenjita y en TikTok, Instagram y en search, elblogdelbenjita.oficial solo para datos y consejos prácticos para ustedes. Que lo pasen muy bien. Feliz año nuevo para todos. Un abrazo afectuoso para cada uno de ustedes. A nombre del servidor y de todo el equipo que trabaja conmigo en el blog del Benjita. Gracias y nos vemos en un próximo video, si yo quiero. Felicidades y feliz año nuevo, 2024.